¿Qué es el concepto de la clase anterior? ¿Qué es el concepto de la clase anterior? Nos estaba observando el tom en la última clase, pero especialmente cómo se expresa la vida en el reino humano. Así que hemos de ver cómo nosotros, que somos seres humanos, nos expresamos como entes vivos. Y al llegar a estas preguntas de cómo es la vida en el ser humano, en realidad estamos preguntando qué es un ser humano. Y cuando preguntamos qué es un ser humano, tenemos que adentrarnos en las ontologías que nos explican desde la noche de los tiempos, a través de diferentes tradiciones, pero todas ellas con una identidad de explicación, nos explican la constitución del ser humano. Bueno, nosotros estamos utilizando las explicaciones que están muy arraigadas en nuestra tradición judeo-cristiana y dentro de las características de la Kábala. Así que esta es nuestra explicación de cómo está formado un ser humano, sus diferentes partes, sus características. Pero si fuéramos a una ontología oriental, típicamente de la India, budismo esotérico o tibetano, las composiciones de los diferentes estratos de un ser humano, serían completamente coincidentes con las nuestras. Lo único que cambiaría es la terminología, pero llegaríamos a ver que donde en un lugar está subdividido en tres, en otro lugar solamente está subdividido en dos, pero se habla de lo mismo. Y así sucesivamente veríamos que todas las verdaderas tradiciones coinciden en la descripción de lo que es un humano. Nosotros hemos estado observando esa característica por medio de esta diapositiva que estuvimos desarrollando en la clase anterior, en la cual vemos a un sujeto que ahora sabemos que está durmiendo y no porque nos fijemos en su pecho que sube y baja, sino por los rasgos simbólicos que hemos explicado en la parte superior. Hemos dicho que todo humano está vivo a través de tres grandes expresiones, que son los tres pilares de la constitución de un ser humano, que son el pilar de la conciencia, el pilar de la vida, y luego la conciencia y la vida se expresan en algo, en materia, en sustancia, en un contorno, en un límite, y esto produce movimiento en esa limitación. Esa limitación está dentro del espacio y del tiempo, está dentro de las características de la materia, y allí hay movimiento. Donde hay movimiento, decíamos, podemos sospechar y seguro que lo encontramos, hay vida. Y todo lo que observamos en la creación tiene movimiento de una o de otra índole, por lo cual todo lo que vemos está vivo. Estará durmiendo en un estadio muy sencillo de la creación como es el estadio mineral. Luego estará, dice la tradición, está soñando en el mundo de las plantas. Luego se despierta en el mundo animal y nosotros ya, más allá de ese despertar, pues estamos recobrando la conciencia de realmente quienes somos, que precisamente ahora es el contexto de nuestro estudio. Estos tres pilares, habíamos dicho, que conforman un rasgo, un fenómeno, una característica que exotéricamente ya se ha descrito en obras y todo el mundo sabe de ella, que es lo que se llama, de una manera así general, el cordón de plata, el vínculo entre lo superior, el origen y lo inmortal en un ser humano, y su expresión en lo inferior. Y aquí lo hemos representado de una manera simbólica, como lo superior, ese triángulo de luz hacia arriba, lo inferior lo hemos puesto en este triángulo de menor expresión de luz, hacia abajo, triángulo también característicamente simbólico, como triángulo de fuego y triángulo de agua, enlazados, entrelazados. Y también hablábamos de que existe un símbolo que escenifica esto de una manera muy bella, que es la estrella de seis puntas, se me ha colado el catalán, la estrella de seis puntas, que es el símbolo, lo llaman el escudo del amor en su definición original, Maugendavid, porque este símbolo escenifica de qué manera tan amorosa ha sido hecha la creación, a través de una expresión de amor, que eso también formará parte de nuestros estudios. Estos tres pilares no descienden así como los tenemos aquí, aunque esto es muy importante que lo estudiemos de esta manera, porque estos pilares, cuando se han roto, se puede romper uno o se puede romper el otro, significan la expresión de que ha finalizado un ciclo de vida en el plano físico. Y nos interesará saber que según el tipo de humano se rompe primero un pilar u otro, según el grado de evolución esta rotura pues tiene lugar a la altura de los centros psíquicos de la cabeza, de los centros psíquicos del pecho, de los centros psíquicos abdominales, todo esto dependiendo de la clase de humano, todo esto forma parte de nuestro conocimiento técnico y estará relacionado con estos pilares. Dicho de otra manera, no muere de la misma manera un ser humano muy sencillo, muy primitivo en la expresión de su conciencia, que un intelectual, que una persona del corazón. O sea, se muere de diferente manera. Aunque visualmente parezca que el fallecimiento es igual, las roturas de estos pilares y las salidas de la conciencia y de la vida tienen lugar por diferentes partes del cuerpo, energéticamente hablando. De una manera general se puede decir se muere por la cabeza, se muere por el abdomen, se muere por el corazón. Las personas de buen corazón mueren por el corazón. Las personas que siempre se han mirado el ombligo, ¿por dónde van a morir? Por el ombligo. Y los intelectuales muy centrados en la cabeza, ¿por dónde mueren? Por la cabeza. Con esto no quiero decir que sea una lesión cerebral o que sea un ataque al corazón. No me refiero a esto, que esto también veremos cómo está relacionado. Me refiero al hecho de que estos pilares se desenclavan de su expresión en el plano físico en un momento determinado de una manera muy precisa que nosotros llegaremos a reconocer y también podremos prever por dónde vamos nosotros, qué puerta es la que nosotros vamos a traspasar, porque nos interesa mucho todos estos aspectos. No permito muchas preguntas en los primeros seis meses, pero la tuya sí. La tuya sí. ¿Qué de aquí? ¿De repente me refiero a la cabeza? ¿También influye en las formas como mueren? O sea, asesinado, un accidente, una... Sí, esta pregunta es muy buena y de hecho es una pregunta a la que tendremos que dedicar varias clases, porque todos vosotros querréis saber al respecto, pero una persona del corazón, tanto si lo asesinan como si muere en un incendio, como si muere por inanición o congelada o de un cáncer, su salida es por una puerta, por la puerta que ahora llamamos así, la puerta del corazón, no es otra. Independientemente del fenómeno físico que produce esa apertura, que es lo que preguntabas. Es independiente del tipo de muerte. Si le cortamos la cabeza en una guillotina, entonces, ¿saldrá por la cabeza? No, si es una persona del corazón, ahora estamos adelantando conceptos, estos conceptos los hemos de estudiar muy al detalle y de una manera muy precisa. Si es una persona del corazón, sale por corazón. También hemos de aprender qué es una persona del corazón. Ahora, esto es un rasgo general y a lo mejor podemos decir que esta persona es del corazón, pero es del ombligo, no es del corazón. Bueno, estos son medio notas de humor solamente en el adelanto de nuestros estudios. Estaba haciendo alusión a esos aspectos porque estos tres pilares son muy importantes aunque no estén así en la composición de nuestro ser. Como sabemos que el árbol de la vida es el diagrama que indica por los estudios de Kabbalah que indica cómo es un ser humano y cómo es el cosmos, pues este árbol de la vida es el que nos tiene que servir de referencia para entender el diagrama anterior. es como si dijéramos que el diagrama anterior el hombre extendido está aquí a la altura de Malkut. Aquí está el hombre extendido y lo que hemos puesto arriba que tenía tres letras hebreas pues es Aleph, la corona, Shin, la sabiduría y Mem, el entendimiento. Lo hemos simplificado mucho, hemos puesto arriba y abajo, nos hemos saltado todo el proceso en intermedio. Pero este proceso intermedio es un proceso que aunque aquí se ve de una manera gráfica es un proceso que está en movimiento. Es un proceso que decíamos que está representado en este símbolo en el báculo de Hermes que es el símbolo de la sanación, de la medicina, de la farmacia, de la curación. También es el símbolo propio de Mercurio el cual no es otra cosa que el árbol de la vida puesto en movimiento con sus tres columnas, una columna central, las dos columnas laterales y cómo está entrelazado porque nuestro cordón de plata es como una cuerda anudada y aunque se puede romper uno de los cables que la forman no son absolutamente como si dijéramos independientes sino que van muy relacionados para formar un todo e incluso esto lo podemos sintetizar y poner sobre el árbol de la vida y entonces lo vemos de una manera más sintética como quedan las corrientes de fuerza se entrelazan unas y otras partiendo de algo que es superior que es el nivel divino. Pues en ese nivel divino en este grado de aquí en este sol alado tenemos representado lo que antes hemos visto como un triángulo con tres letras hebreas las tres letras madres que produce un despliegue un desenvolvimiento hacia abajo y que en el nivel del 10 en la última de esas etapas está el cuerpo humano el cuerpo físico el acto de fallecer entonces lo que hace es recoger la conciencia hacia arriba la vuelve a recoger hacia arriba la despliega hacia abajo la recoge hacia arriba y este proceso es el que nos interesa aprender para en el momento en que lo experimentemos pues experimentarlo con la máxima plenitud cuando nosotros estamos viendo estos diagramas y hacemos este estudio en relación al tema de la muerte y estamos entonces entendiendo la vida cómo funciona la vida pues estamos buscando la definición de quién somos qué es un ser humano estamos intentando contestarnos primero por el aprendizaje teórico luego por la experimentación finalmente por el convencimiento experimental y la repetición del experimento nos dará una conclusión verídica por todo este método estamos llegando vamos a llegar tanto como podamos en la en la respuesta de este quién soy cuando cuando presento a la cábala la ciencia sagrada del desenvolvimiento espiritual de esta tradición a santa cábala y el sagrado tarot esta clase está dentro de ese contexto pero es un curso especializado sobre el arte de saber morir pero en cábala gratis he presentado las enseñanzas de la cábala y están en varios vídeos colgados en youtube y también lo presento cuando abro un nuevo ciclo de la cábala entonces digo que las escuelas de misterios que han existido siempre son unos organismos especiales que intentan proveer al ser humano de las respuestas a las tres grandes preguntas tres o cuatro grandes preguntas esenciales que se puede formular un humano esas preguntas son quién soy cuál es mi origen o sea de dónde vengo a dónde voy cuál es el fin de mi existencia estas preguntas solamente se las formula un individuo cuando ha llegado a una madurez existencial por eso en el judaísmo cabalístico clásico hasta que no tienes cuarenta años no te dejan entrar a estudiar este tipo de desenvolvimiento espiritual porque consideran que no estás lo suficientemente maduro ya que tienes otros intereses casarte hacerte rico ser famoso etc solamente cuando tus hijos ya son mayores y ya o no los tienes o lo que sea has fracasado y has tenido éxitos y todo lo demás entonces el individuo empieza a formularse las grandes preguntas preguntas trascendentes de la existencia que vienen no como el resultado de una vida sino como el resultado de toda una cadena de existencias pues cuando explico acerca de las escuelas de misterio digo que las escuelas de misterios que son escuelas de desenvolvimiento espiritual son aquellas que proveen por el adiestramiento por la instrucción y adiestramiento proveen al individuo al estudiante de los medios para que él mismo pueda responderse estas preguntas o sea que él mismo llegue a la respuesta de estas preguntas el método es complejo no es sencillo y no se trata de una simple definición intelectual porque entonces todos seríamos maestros y con una simple línea pues ya estuviera resuelto se trata de una experiencia que nos demuestre a nosotros la validez de las definiciones que nos enseñan y la validez de las características de nuestro ser que nos enseñan una escuela de misterios instruye adiestra nosotros estamos en la escuela de misterios de la cábala esta en la que ahora nos encontramos así que somos adiestrados a través de estas clases y muchas más que vendrán y otros aspectos que ya iremos conociendo somos adiestrados a respondernos a estas preguntas de una forma vivencial que para nosotros no exista ninguna duda de una forma vivencial y experimental estas preguntas vitales sobre la muerte sobre la vida sobre quién es el ser humano comienzan pues como estamos viendo por un estudio tiene que ser así por un estudio teórico de las características que conforman al individuo aunque este estudio sea muy simple como lo estamos observando aquí tiene todas las características propias de la veracidad de una enseñanza tradicional cuando nosotros observamos al ser humano y que el ser humano proviene de lo que aquí está indicado como un sol alado y que este sol alado es el origen de la conciencia de la vida y de esa vida expresada a través del movimiento pues hemos de formularnos una pregunta o una inquietud más este sol alado ¿qué es? o ¿de dónde viene? entonces cuando nosotros nos formulamos estas preguntas que vamos a la parte superior ya no estamos en la columna central ni en las serpientes que ascienden ni en el plano físico emocional o mental sino que vamos al origen de nuestro ser ontológicamente como estudio de quién soy vamos a ese origen la cabla nos dice eso es un punto de divinidad es un punto de divinidad es absolutamente inmortal inmanente etcétera etcétera trascendente nos explica muchas cosas pero ese punto de divinidad la fuente de donde nosotros somos esto está relacionado con la deidad o sea esto lo podemos decir así es un pedazo de Dios un trozo de Dios una puerta de entrada arriba donde dice corona allí una puerta de entrada a la conciencia divina cuando un individuo llega a los últimos grados de desenvolvimiento espiritual como los grandes ejemplos que tenemos en la historia de la humanidad ese individuo dice que tiene conciencia cósmica que su darse cuenta de lo que él es y de lo que no es él ha desaparecido como dualidad y ha aparecido una conciencia de todo esa conciencia cósmica es una conciencia de características divinas no digo que sea el último grado de divinidad pero eso es divino hemos de saber diferenciar un aspecto divino en nosotros de lo que en cabla llamamos un aspecto espiritual de lo que después decimos un aspecto personal y de lo que finalmente denominamos el cuerpo físico es el despliegue de un ser humano ese ser humano en el nivel más alto ese blanco es divino y esa divinidad eso lo podemos llamar absolutamente con toda la naturalidad del mundo podemos decir esto es Dios es el pedazo que está en el centro de todo humano en el centro de cada individuo de divinidad esto es Dios en cada individuo ese Dios inmanente que lo interpenetra todo al mismo tiempo y que está en el centro de un ser aquí estamos entrando en los grandes estudios de la divinidad en los cuales no nos vamos a extender mucho pero si vamos a buscar una referencia para nuestro propio entendimiento nuestro propio entendimiento de que somos y esa referencia es en nuestra tradición que definición tenemos de Dios o sea que es Dios porque si vamos al origen de la conciencia origen de la vida y origen de la expresión de esta vida en un entorno en el espacio tiempo entonces esto viene de Dios y Dios que ere que es entonces miramos la fuente de nuestro conocimiento la fuente de nuestro conocimiento la fuente básica es la interpretación esotérica de la Torah dicho de otra manera es la interpretación esotérica de los cinco primeros libros de la Biblia y el resto de los otros libros es la interpretación esotérica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento pero tengo que recalcar esto la interpretación esotérica porque si lo leemos literalmente primero es muy difícil de que eso produzca una satisfacción ni siquiera intelectual en muchos de sus parajes y segundo que no entenderemos lo que está escrito allí para el desenvolvimiento de los individuos desenvueltos pues conscientemente así que necesitamos instrucción oral que nos la interprete pero la Biblia es la fuente de toda la enseñanza de la de la Kábala la fuente fundamental aunque hay otros libros que la reinterpretan de una manera más profunda que aquello que podría hacer un individuo solo y esos libros giran alrededor de ese gran contexto de texto sagrado y son pues el Zohar el Sefer Yetzirá el Bahir o sea tenemos muchas otras obras que giran alrededor de un contexto y muchos autores autores antiguos y autores modernos cuando digo modernos quiero decir de los últimos siglos sin embargo siempre están dando vueltas alrededor de una enseñanza que se considera enseñanza primigenia si esta enseñanza la llevamos a oriente encontraremos las enseñanzas paralelas y conjuntadas que nos están explicando lo mismo así tenemos desde las enseñanzas del pues que explica por ejemplo el gran yogui de la India que os diría su nombre en otro momento los aforismos de Patanjali o sea el gran yogui el gran maestro de la India de Patanjali que explica unos aforismos que dan toda la enseñanza esotérica que los puedes poner sobre la interpretación esotérica de la Biblia y concuerdan perfectamente o puedes ir al budismo esotérico o puedes centrarte en el Bhagavad Gita y verás que lo mismo que encuentras en un lugar lo encuentras en el otro cuando hay suficiente visión si lo miras así y separado y desde una mirada de prejuicios entonces se ve como cosas muy distintas con la instrucción oral la instrucción de los maestros y suficiente desenvolvimiento vemos que todo nos está hablando de lo mismo lo mismo que tenemos aquí en nuestra interpretación en esta interpretación el punto más alto es el punto de divinidad entonces preguntemos ¿qué es Dios? y esto hay un texto que nos explica la definición de Dios Dios se define a sí mismo y es este texto es es esta imagen bueno este señor ya sé que era en este momento muy guapo y que es uno de los artistas favoritos de muchas de las damas sobre todo de su época no diré su nombre ahora para no hacerle publicidad pero esto es de la película de los diez mandamientos y es la escena de la zarza ardiente cuando Moisés es llamado y sube a una montaña porque ahí hay una zarza ardiendo subir una montaña es una elevación de conciencia en el simbolismo independiente de si eso tuvo lugar físicamente o no quiere decir una experiencia de expansión de conciencia una iniciación una elevación espiritual entonces él pregunta pregunta a la deidad y cuando tenga que hablar de Dios con qué nombre lo defino cuál es el nombre y la deidad se define a sí mismo dice diles que la deidad es Egeye Asher Egeye la traducción que ahora vamos a utilizar es una traducción sencilla aunque esto tiene tiene tomos y tomos de estudio y es que la deidad se define a sí misma como yo soy el que yo soy esa es una incluso según como se observe esto puede decir vaya se ha quedado conmigo yo soy el que yo soy pues entonces si lo observas de una manera muy superficial pues parece una frase absurda sin embargo no es una frase absurda explica este Egeye Asher Egeye explica todo el movimiento de la creación y todo el movimiento de la evolución de la conciencia en retorno hasta la conciencia cósmica hasta la conciencia de unidad de nuevo en el uno explica ese viaje que parte del Gan Eden del jardín del Edén y a través de la noche de los tiempos por medio de la vida de la conciencia y todas las manifestaciones en el espacio y el tiempo está efectuando un retorno de nuevo a un Gan Eden superior que es el estado de conciencia cósmica final está en esa frase así que es esta frase este yo soy el que yo soy en realidad forma parte de la explicación de lo que es un ser humano ¿qué parte? pues la esta esto esta parte esencial la más alta lo más divino en un ser humano se define a través de un acercamiento a estas palabras pero si nosotros queremos entender toda la definición de un humano entonces vamos a ver cómo podemos definirnos cómo podemos decir quién soy qué es un humano en la medida en la que nosotros queramos entender el proceso de la muerte el proceso de la vida debemos saber cómo estamos formados haciendo una comparativa si un médico quiere curar una enfermedad sea un problema que requiera cirugía o un problema que requiera pues un tratamiento de quimio o de lo que sea cualquier tratamiento el médico tiene que tener un profundo conocimiento de qué es lo que tiene que curar el organismo este así que no puede tener dudas no puede qué médico sería el que no supiera si el hígado está por aquí detrás o detrás de la oreja sería absurdo completamente absurdo así que hay que tener un conocimiento exhaustivo del individuo en este conocimiento exhaustivo del individuo de nosotros mismos hasta donde podamos llegar porque tampoco vamos a doctorarnos en esto al menos en este año y tanto que estaremos estudiando pues empecemos aquí definiendo al ser humano el ser humano en la biblia es descrito como adán hay dos conceptos de adán el adán genérico que significa humanidad y el adán individual que significa todo ser humano sea hombre o mujer adán no significa varón significa hombre genérico humano o sea sería bueno que cuando nosotros vemos hombre escrito en las sagradas escrituras supiéramos interpretar que esto viene del hebreo adán y que en hebreo el texto original está hablando del ser humano genérico no está hablando de un hombre y una mujer la falsa interpretación de esto ha originado muchos problemas ha originado interpretaciones a favor del machismo y a favor de muchos de los abusos en contra de las mujeres porque se ha tomado a beneficio de una parte de la humanidad la definición que dice simplemente humano ser humano pero que está traducido como hombre definición de humano de ser humano es que nos gustaría poderla definir pues no se puede definir aunque hemos dicho que ya sabemos que el nivel de divinidad en un humano está definido está descrito por la propia deidad al decirse y nombrarse ella misma como EGE AXER EGE cuando nosotros queremos definir a un humano no lo podemos llegar a definir no podemos llegar a contestar esta pregunta ¿quién soy? por una simple razón que está descrita en la imagen ¿y cuál es la razón? pues la razón es que es casi casi no totalmente casi imposible responder esta pregunta porque el ser humano está llegando a ser es decir para que nosotros nos podamos definir tendríamos que ser un producto terminado si nosotros vamos a una fábrica de no sé de latas de tomate en conserva y cuando están laminando la pues el recipiente decimos ¿qué es esto? nosotros no podemos decir esto es una lata de tomate en conserva si diremos esto es el metal el aluminio lo que sea que está siendo laminado que luego será pintado que luego será forrado que luego se le pondrán el tomate que el tomate está en proceso también de triturar de conservar que luego sea sellado que luego será incluso etiquetado etcétera etcétera la lata de tomate terminada disculpadme el ejemplo tan tipo tienda de comestibles pero bueno es el que se me ha ocurrido la lata de tomate solo está terminada cuando está terminada y el ser humano aunque podemos decir esto será una lata de tomate en medio del proceso no es una lata de tomate nosotros no somos una lata de tomate evidentemente no hemos terminado el proceso estamos en mitad del proceso estamos llegando a ser y cuando nos miramos a nosotros mismos estamos en medio del tren de producción en medio del proceso productivo en medio de de la maquinaria que nos está haciendo y que nos está efectuando y si decimos que nosotros somos el producto terminado entonces no es cierto si decimos que somos el producto del que venimos tampoco es cierto hemos de ser muy cuidadosos en la definición sabiendo pues precisamente esto que estamos llegando a ser que todavía caminamos en el gran sendero y fijaros que dice aquí de la vida y de la muerte todavía nos encontramos en medio de una dualidad de blanco negro de encarnado desencarnado y eso mismo nos está indicando que mientras estamos en esa dualidad y estamos experimentando el fenómeno de la muerte pues estamos en proceso de ebullición no el guiso no ha terminado estamos en proceso de fabricación no no hemos terminado de ser el producto y observar que dice en nuestro viaje evolutivo hacia el ser verdadero únicamente al llegar al final podremos decir ¿qué es lo que podremos decir como definición de humano? podremos decir yo soy el que yo soy es decir que la definición de EGEY dentro del contexto de Adam es la definición de lo que es un verdadero ser humano como producto terminado en el contexto de la humanidad en el contexto de la creación si nos vamos más allá de la creación entonces allí está la nada y no entramos estamos dentro del árbol no vamos más allá del árbol pero en lo más alto del árbol nuestra definición como humanos es yo soy el que yo soy cuando seamos productos terminados ahora estamos igual que está representado aquí en este en este diagrama partimos de una posición de madurez el individuo de nuevo está de rodillas como os acordáis de aquel alquimista que veíamos en un diagrama anterior que traspasaba con su cabeza y veía el mecanismo de los cielos traspasaba el plano físico estaba de rodillas también está de rodillas aquí aquí se parte de una posición en la que se reconoce la ignorancia se ve que las rodillas regidas por el signo de Capricornio el plano material se ve que uno parte de las condiciones materiales en las que se encuentra para avanzar y a partir de este avance evolutivo por medio de experiencias de muerte experiencias de reencarnación a través de muchísimas y muchísimas existencias se va ascendiendo por un por un camino lleno lleno de múltiples e interesantes vivencias hasta que se llega a los aspectos más altos y cuando se llega a estos aspectos más altos hay unos límites que pasar unos coros que acompañan y finalmente aquí hay incluso podemos ver una cruz lo cual es muy interesante porque habla del hecho de la experiencia de la crucifixión una iniciación mayor y finalmente se llegará llegaremos en el fin de los días a esta definición así que en el proceso de un humano de irse construyendo a sí mismo es en el proceso en el que nos encontramos la definición de nuestro ser no es una definición cerrada así que tiene que ser una definición abierta como si dijéramos nos estamos cociendo me gusta esto de de cocer porque tiene mucho que ver con nuestro propio proceso de entendimiento pero si no nos gusta pues podemos decir nos estamos haciendo nos estamos formando nos estamos desarrollando estamos en un proceso de desarrollo en ese proceso de desarrollo es en el que hemos de saber encajar nuestra experiencia de la vida y de la muerte porque en ese propio proceso hace un momento hemos dicho no se muere igual si estás en la parte más cruda de esa cocción que si estás en un punto ya bien cocidito o si estás ya cocidito del todo porque la salida el traspaso el momento en el que se deja la existencia física y la conciencia sigue más allá es distinto dependiendo si dependiendo si el individuo está aquí que si está aquí que si está aquí que si está más allá nosotros llegará un momento que haremos un análisis y diremos ¿cómo es mi vida? ¿mi definición de ser humano? ¿en qué grado? ¿en qué nivel está? pues entonces probablemente mi último momento de existencia en la tierra tendrá estos rasgos nos concentraremos en estos rasgos también podremos hacer mucho diciendo si modifico mi manera de ser en esta dirección pues pasaré de este tipo de salida a este otro tipo de salida con muchas posibilidades de que esto sea así en base a mi propia evolución o mi propio grado de evolución nos interesa saber esto porque cuando nosotros tengamos a un individuo en una cama frente a nosotros pues en una sola mirada diremos este es un individuo que va a salir o que va a irse de tal manera y lo podemos ayudar en relación a su manera de irse si lo queremos ayudar de una manera cuando digo ayudar quiero decir desde los planos internos se puede ayudar de muchas maneras pero quiero decir a través de nuestra presencia a través de nuestra inspiración meditación etcétera que tenemos tendremos aprenderemos recursos muy intensos muy eficaces en relación a estos esto es una ciencia extremadamente experimental y científica si habéis leído algo del libro tibetano de los muertos pues veréis que allí hay un conocimiento científico tibetano digamoslo así muy preciso saben perfectamente la etapa el esto y esto nosotros el libro tibetano de los muertos forma parte de nuestro estudio pero lo veremos sobre todo dentro de el contexto de lenguaje de nuestra propia cultura pues si nosotros hablamos con la cultura tibetana pues no entenderemos pero cuando cojamos el libro tibetano de los muertos y lo transformemos en el metro del autobús y la hipoteca veréis como eso adquiere un sentido extremadamente verídico en nuestras experiencias así que es muy importante esto es muy importante que nosotros sepamos que este yo soy el que soy todavía pero todavía no nos encontramos en este yo soy ese yo soy el que soy se encuentra en nosotros es nuestro punto de divinidad pero nuestra conciencia no está centrada allí no ha llegado allí todavía estamos girando girando aquí está puesto girando pero hace un momento no era girando era subiendo subiendo girando en este caso son sinónimos ¿dónde? en la gran rueda de la vida y de la muerte si os digo en el samsara pues seguramente os sonará mucho este concepto porque incluso hay una película muy bonita titulada con esta palabra que significa la rueda de encarnaciones las experiencias la clave 10 del tarot esta clave que vemos aquí que se denomina la rueda de la fortuna este diagrama de ruedas dentro de ruedas explica de una manera simbólica y profunda este encontrarnos en un devenir de nuestra propia conciencia y los estudiantes de Santa Cábala y Sagrado Tarot en los niveles superiores le prestan mucha atención a esta clave y a las otras claves porque es un aspecto de explicación del grado y del punto en el que nosotros nos encontramos entre otras muchas cosas en este proceso evolutivo pero nosotros podemos extraer algunos conocimientos de aquí aunque sean muy simples bueno las claves del tarot son las que nosotros utilizamos son emblemas arquetípicos que presentan aspectos de perfección de la propia conciencia del ser humano y de la creación en general así que son muy perfectas estas que usamos son muy perfectas para explicar lo que es un ser humano para explicar lo que es la creación y para explicar el proceso de transformación de la conciencia también proveen el mecanismo de cómo hacer esta transformación a través de las meditaciones los ejercicios y son explicaciones pictográficas de la ciencia de la cábala es inseparable el sagrado tarot que nosotros presentamos es inseparable de la santa cabala es una unidad va todo unido así que esto cuando ahora miramos esta clave nosotros no estamos hablando de tarot adivinatorio que tiene su importancia y los que se dedican a eso pues ya saben la importancia que tiene para ellos para nosotros a nosotros no nos interesa esto lo dejamos donde quiera que esté nos interesa el tarot como una explicación de estos aspectos y en esta clave hay varios puntos que podemos ahora extraer uno de ellos es que aquí hay una explicación de quién somos un punto central que es el punto ese de EGE EGE que es el punto central de divinidad y luego unos círculos concéntricos hacia afuera que es lo mismo que el árbol de la vida desde el punto más alto hacia abajo así que al ver esta clave estamos viéndonos a nosotros mismos como un diagrama todo lo más interno y lo más alto son sinónimos en los aspectos de conciencia pero también esta clave está indicando la rueda de la existencia nos dice cómo de un símbolo que apenas podemos interpretar porque esto de conciencia cósmica cómo lo interpretamos cómo pues entonces aquí hay un símbolo en el que está mezclado lo animal lo superhumano lo humano en algo que en forma de esfinge es un enigma para nosotros que hay que saber descifrar y desde este punto enigmático de nuestra existencia se desciende veis cómo desciende una serpiente la serpiente que guarda la serpiente que incita a la conciencia a descender hacia la forma y a través de ese descenso luego la conciencia asciende para llegar de nuevo al lugar de donde partió a ese a ese punto de conciencia cósmica después de un largo viaje a través de los cuatro elementos la tierra el aire el agua y el fuego en sus múltiples combinaciones esta escenografía que vemos aquí es la escenografía que nos habla del recorrido de nuestra existencia pues unos humanos que estén en este nivel no viven y mueren de la misma manera que los que estén en este nivel que los que estén en este nivel o ya más allá el nivel del adaptado en las últimas clases hemos hablado de la experiencia de esa la última sonrisa de Paramahansa Yogananda donde donde estaba la conciencia de Paramahansa muy alta muy alta más allá de la conciencia de un humano común pero nos muestra un ejemplo nos muestra un camino y nos enseña cómo podemos ir en esa dirección sea por medio de su metodología de yoga yoga la palabra yoga solamente significa unión con lo divino es la palabra que significa unión así que a través del yoga por medio de una disciplina u otra si observamos que la clave 10 del sagrado tarot la rueda de la fortuna representa ese estadio pues podemos a través de la interpretación de este simbolismo extraer mucho de nuestro proceso como seres humanos proceso de formación de crecimiento y si lo miramos a través de esta otra clave que es la clave del loco según la interpretación cabalística que nosotros damos pues entonces veremos y ahora sí que necesito ayuda ¿quieres leer tú un poquito? anda ¿a dónde vamos? sin embargo si todavía no se puede responder a la cuestión ardiente de la ineditidad del ser si en cambio se puede comprender como se expande la conciencia como se ilumina y la causa de que ello ocurra es decir si la pregunta de quién somos solamente la podemos responder diciendo estamos en un proceso partimos de un punto volveremos a un punto pero estamos desenvolviéndonos hay algo en ese proceso que sí que podemos responder con mucha precisión con mucha nitidez sobre todo con mucha experimentación y es que podemos comprender cómo se expande nuestra conciencia cómo se ilumina nuestra conciencia y cuál es la causa de que eso ocurra es decir que en este viaje que veíamos aquí en este proceso de ascenso para volver de otra manera al lugar de origen hay una transformación hay un cambio la conciencia se expande asciende porque se expande se expande quiere decir que es más consciente de más niveles y de más cosas es más sabia siente más comprende mejor se relaciona de una manera mucho más sabia y esto es un senónimo de iluminación tiene más luz el individuo ve mejor ve mentalmente mejor pero incluso físicamente mejor los adeptos tienen muy buena visión Moisés cuando se se despidió a la edad de 120 años y dijo ahora seguid vosotros que yo tengo que retirarme el texto dice que tenía la visión como de un adolescente una mirada sin ninguna mella así que aquí hay unos elementos que están relacionados y que son muy importantes y además la causa de que ello ocurra por ello al nosotros buscar la pregunta la respuesta a la pregunta de que es la vida que es un ser humano quien soy por solamente en esa búsqueda nos damos cuenta de a donde vamos el querer saber quien soy es un entender a donde vamos y el a donde vamos lleva implícito de donde venimos por lo cual en nuestra búsqueda del entendimiento del proceso de la muerte y del entendimiento del proceso de la vida estamos haciendo una profunda investigación sobre quienes somos contestándonos veis como dice aquí al entender esto esto de ahí esto último ocurre que al mismo tiempo estamos respondiéndonos a la pregunta de a donde vamos y si lo queréis ver de una manera pictográfica dentro del simbolismo de la de la santa cábula y del sagrado tarot pues esta escena nos lo indica esta escena nos indica el viaje de la vida y de la conciencia que viene desde unos valles previos de la ayer aquí desde la noche de los tiempos que ha llegado a la altura en la que nos encontramos hoy más allá de una humanidad común o de un reino animal y que seguimos nosotros en nuestra en nuestro viaje hacia el norte hacia el lugar donde todavía hay oscuridad donde donde todavía hay muchas alturas que escalar y muchos lugares que descubrir yendo de montaña en montaña de elevación en elevación en un viaje hacia dónde en un viaje hacia el sol ¿qué sol? el sol de Keter el sol de esta corona de aquí el sol alado que hemos visto es decir estamos yendo en un viaje al encuentro del movimiento ese movimiento que decíamos al entendimiento de ese contexto de espacio de tiempo al contexto de esa vibración al contexto que permite la vida vamos en un viaje al encuentro de nuestra propia vida pasando por experiencias mirad cómo lo podemos interpretar estoy vivo he fallecido estoy vivo he fallecido estoy vivo he fallecido podemos hacer muchas interpretaciones aquí en este viaje de la vida vamos al encuentro de aquel punto donde cuando nos identifiquemos en su totalidad con ello podremos decir con la plenitud en la que la escena de Éxodo 3 capítulo 13-14 con la escena de ese Éxodo 3 13-14 pues podremos decir con total plenitud EGE EGE Escher EGE esa será la última y la total definición del ser humano en este proceso vamos a vamos a aprender otra definición rápidamente pero no hoy en la siguiente clase y vamos a entrar en métodos ya más prácticos y más operativos en cuanto al funcionamiento de fuerzas pero nunca podrán ser más reales y experimentales que los que ahora hemos descrito porque en las próximas clases vamos a encontrar una definición real de quién somos en este momento en el que nos estamos haciendo hasta entonces os estaré esperando toda la semana así que nos veremos el próximo jueves vamos a cerrar y Gracias por ver el video.